Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con un representante de Samsung él nos va a mostrar esos wearables tan hermosos y tan potentes que tienen en la mano cuéntanos quién eres y qué haces Hola, cómo están, muchas gracias por estar acá, mi nombre es Manuel Penago yo soy el gerente de producto para el área de mobile aquí en Colombia y estoy muy contento, estamos desde la media maratón hoy presentando el lanzamiento de nuestros nuevos productos de wearables Hoy les quiero contar acerca del Watch 7, el Watch FE y los Watch 3 Ok, muéstranos los relojes Entonces, primero que todo tenemos el Watch FE este es nuestro producto con el que buscamos llegar a mayor cantidad de personas Hoy en el mundo digital es importante tener métricas de cómo nos comportamos no solamente para los grandes deportistas sino también para mejorar nuestros hábitos de salud qué comemos, cuánta agua tomamos, cómo dormimos y eso nos va a ayudar el Watch FE, nos va a dar hasta... Fan Edition, ¿no? El Fan Edition, vamos a tener hasta 100 entrenamientos dados por el reloj que nos va a permitir empezar a tener mejores hábitos desde caminar hasta llegar a correr, hoy estamos hablando de correr 10 o hasta 21K Luego tenemos el Watch 7, el Watch 7 lo vamos a tener disponible desde dos tamaños uno es el 40 y el otro es el de 44, ¿sí? Este Watch va a venir con un plus adicional y es el tema de inteligencia artificial Hoy hemos hablado mucho de inteligencia artificial, cómo esta nos puede ayudar cómo es una herramienta más que algo a lo que tengamos que tenerle miedo La inteligencia artificial de Watch 7 lo que nos va a ayudar es a ser un entrenador, un médico, un consultor la conciencia decíamos ahora y es con toda esa data que nos está tomando el reloj porque tenemos muchos más sensores en estos relojes que permiten saber nuestra frecuencia cardíaca cómo están nuestros sueños, si tenemos apneas, si tenemos ronquidos que a veces también puede ser algo que es importante saber cómo el reloj me da tips, me enseña y me dice mira puedes dormir mejor si haces A o haces B puedes correr mejor si tomas este entrenamiento y te mueves no solamente en zona 4 sino te mueves en zona 2 y te va a empezar a ayudar a generar un mejor estilo de vida y también tener un mejor rendimiento en tus entrenamientos si es así como lo deseas Ok, una de las grandes preguntas es ¿cuánto le dura la batería? porque cuando hablamos de sueño, de ejercicio y demás eso gasta Sí, eso es muy importante y hoy con estos nuevos equipos gracias a los procesadores que tenemos un tema de eficiencia de batería obviamente la batería va a depender mucho si solamente la uso para ver el reloj, voy a tomar métricas a que si estoy entrenando muchísimo entonces podemos hablar de tener hasta 3 días de la batería constante en full uso Ok Entonces aquí lo que nosotros queremos resaltar es como gracias a la tecnología que traen los relojes podemos resaltar no hay que descartar los beneficios que trae un reloj como estos y es que también la conectividad con estos celulares va a hacer que nuestra vida sea mucho más amena podemos ver mensajes, podemos contestar las llamadas y va a ser mucho más práctico en el día a día Bueno, cuénteme, ¿tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi? Tiene Bluetooth, tiene Wi-Fi y se puede conectar de esta manera con los equipos de los equipos celulares Vamos a ver versiones LTE o sí Estamos buscando generar cada vez más conciencia y conocimiento del mercado hoy por hoy hay versiones LTE disponibles en el portafolio, no en Colombia estamos buscando la posibilidad de traerlas y hay un mercado que se desarrolla para nosotros Ok Bueno y vemos otro dispositivo bastante interesante ahí que todo el mundo ha hablado de él porque es bastante polémico el cambio de diseño Exacto, este diseño que presentamos hoy es un cambio de diseño radical para nosotros ¿Qué ha hecho Samsung? y se ha, o en qué se ha enfocado es cómo de alguna manera haciendo estudios, revisando cómo puede dar un mejor performance mediante el estudio ergonómico de la oreja de muchas personas o sea, es que el fenotipo de las personas es completamente diferente cómo puede dar mejor rendimiento en la calidad de audio y también en la comodidad al usar el dispositivo Hoy presentamos este nuevo diseño que es blanco, pero también tenemos una disposición gris donde buscamos dos cosas en específico Lo primero y muy importante ¿Cómo uno el tema de inteligencia artificial en los bots? de lo que ya hemos hablado en celulares y lo que hoy estamos hablando en relojes y es esta conversación que podemos tener nosotros va a ser mucho más fácil si yo conecto mis bots al celular porque hablábamos de un tema de intérprete cómo yo puedo hacer una conversación con una persona en otro idioma al mismo tiempo pero en ese momento yo tenía que pasarle el celular no hablabas, no hablabas aquí es mucho más sencillo porque simplemente le pongo mis bots y pongo el teléfono a que escucho ¿Y esto pasa en el dispositivo o sube a la nube? Entonces, el dispositivo es el que hace la traducción ahí es importante que esté conectado puedo tener también, puedo estar viendo una exposición pongo mi celular a escuchar y yo simplemente con mis bots hago la traducción y de una manera mucho más cómoda ¿Qué puedo hacer si tenemos que un tema de conexión? ahí es, puedo tener mis dispositivos y puedo tener comandos de voz hoy solamente está disponible en inglés y coreano pero la idea de los comandos de voz es simplemente contestar, cuelga que nos va a ayudar de alguna manera a ser mucho más cómodos en la manera en cómo interactuamos con el celular pero esta función de traducción tan interesante, ¿funciona sin internet? Entonces, eso es bien importante, recuerda que los paquetes se descargan al celular entonces tú tienes que usar internet para descargar el paquete una vez tengas el paquete descargado en el celular lo puedes usar sin tener internet porque va a ser todo a través del equipo ahí el equipo tiene unos espacios únicos únicamente para tener internet de inteligencia artificial que nos va a ayudar a hacer la traducción lo que van a hacer los bots es una conexión y van a hacer una facilidad ok, y vamos a ver versiones pro y últera de los dispositivos que me ha mostrado entonces vienen, hoy estamos lanzando en Colombia los bots 3 existen unas futuras versiones que lanzan la versión pro y el reloj es ultra hoy estamos lanzando las versiones iniciales de estos productos conquistar el mercado colombiano y ya en una segunda versión buscar traer los nuevos dispositivos ok, nos puede contar lo que más nos duele, los costos eso es algo que nos interesa mucho y es donde nosotros estamos trabajando para tenerlo entonces los relojes vamos a tener el reloj que es el FE lo vamos a tener disponible desde los 800 mil, 799 mil el Watch 7 como te decía viene en 40 y 44 el de 40 es de millón 200, 1.199 y el de 44, 2.99, 1.300 y los bots 3 los vamos a tener disponibles de los 599 mil pesos ¿cuánto? 599 mil listo, perfecto, muchísimas gracias no, a ti no, a ti no, a ti no, a ti no 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 no